Allí a Brasilia, gentilmente, nos atiende Eleonora Gossman, que es periodista corresponsal del diario Clarín. Se encuentra allí en Brasilia y tuvo la gentileza de atendernos para darnos un panorama de lo que está pasando. Eleonora, ¿cómo andás? Buenas tardes, Martina Esperati desde Santa Fe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar. ¿Llegó a Brasilia? No, por favor. ¿Cómo? Llegó a Brasilia que está... Ah, ok. Ok, ok. Bueno, ¿nos cuenta cómo está el panorama allí, en estos momentos? Mirá, hay una actividad, te diría frenética, porque no se puede decir de otra manera, en todas las esferas del gobierno, en vista de lo que ha ocurrido, donde ahora lo que se dice fundamentalmente es que el bolsonarismo fue al fracaso, o sea, se pegó un tiro en el pie, literalmente, porque con esta pretensión de tomar el poder, tal como sugieren muchos de los whatsapp intercambiados entre bolsonaristas, esto terminó siendo un refuerzo del gobierno y de la democracia de todos los sectores del poder político y también de lo que es el establishment económico brasileño, que se pronunció claramente contra el golpe. Esto, allí en Brasil se habla de un golpe orquestado por quién, más allá de que claramente hemos visto grupos bolsonaristas, pero en paralelo, Eleonora, Bolsonaro, antes de ser internado, dijo que él no tenía nada que ver con esto. ¿Qué se sabe a esta hora? Ah, ustedes se enteraron de que lo habían internado, ¿no? Tiene, perdón, voy a decir algo, a mí me causa cierta gracia la internación de Bolsonaro. Cada vez que Bolsonaro tiene algún problema, ¡pac!, se interna con dolores abdominales. Ah, ¿usted dice que esto puede ser un doble juego? ¿Y qué te parece? Yo digo lo que suele ocurrir. Cada vez que ha habido algún problema con Bolsonaro, el señor se internó en algún sanatorio, sea de Brasilia, de San Pablo, de donde fuera, ¿no? Y, oh casualidad, hoy vuelve a ocurrir lo mismo. Mirá, el tema es que Bolsonaro no quiere hablar de este asunto porque lo que dicen aquí en Brasilia es que hay una vinculación casi directa con Bolsonaro, en el sentido en que Bolsonaro defendió en numerosas oportunidades, inclusive durante el periodo previo a las elecciones. Y después de haberse consagrado como presidente Lula da Silva, defendió justamente, primero, que las elecciones eran fraudulentas y, segundo, que había que revisar todo porque no era justa la designación de Lula da Silva. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, el triunfo no era... Perdón, tengo que cortar, lamentablemente. Pero esto es lo esencial. Bueno, bueno, está trabajando allí en vivo. En todo caso, después la volveremos a molestar, Eleonora. Sí, por favor. Sí, sí, está clarísimo. Gracias, Eleonora. Eleonora Bosman desde Brasil. Esto podía pasar.